Bueno, vamos a añadir un foro a nuestro Moodle, para ello vamos a activar la edición. Estamos en modo administrador, aquí tenemos otra ventana con un alumno, para ver cómo funciona el foro. Vamos a añadir una actividad de recursos, y vamos a ir por la unidad 11.3, que habla de impresora. Entonces le vamos a poner el archivo en PowerPoint, antes de hacer el foro. Podemos inventar una actividad, 0.3, impresora. Bueno, cogemos el archivo, lo ponemos. Lo bueno de estas locales es que va muy rápido. La apariencia, podemos poner mostrar. Vamos a incrustarlo, solo para ver cómo queda, ¿vale? Para descargar, nos vamos a incrustarlo, y vamos a ver cómo queda, ¿ok? Vamos a ver cómo le quedaría al alumno. Como veis, sale el icono correspondiente, y sale incrustado, ¿vale? Que nos puede interesar, dependiendo de si el alumno tiene PowerPoint, o no tiene PowerPoint. Bueno, normalmente lo va a tener, se lo puede descargar, así no lo podemos pasar PDF. Pero vamos, no parece, debería aparecer. Bueno, vamos al foro. Añadir una actividad de recursos. Y vamos a crear un foro. El módulo de la actividad de foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es decir, discusiones no es como el chat. Y yo pongo una pregunta, y voy dejando que los alumnos o alumnas vayan contestando, ¿vale? Cada uno puede tener una discusión, y pueden responder, ¿vale? Avisos del curso, discutir el contenido del curso, una línea de cuestión. Bueno, a ver qué podemos poner. Para que los alumnos, para que los alumnos se motiven y pongan impresor. Nombre del foro. Modelos de impresor. En este foro, tienes que describir, tienes que hacer una comparativa de los tipos de impresora. Así, tú tienes tu tipo de impresora asignado, y tienes que describirla brevemente. Sus compañeros la leerán y harán un breve comentario sobre qué les parece tu explicación, ¿vale? Si queréis poner, podéis poner un adjunto, tenéis que adjuntar la ficha técnica de la empresa, para que la tengan que buscar, y luego comentar las características. Vale, un archivo adjunto, vamos a ponerle dos. Se tiene que suscribir, automáticamente. Y categoría de calificación. Calificación máxima. Hasta diez. Desde hoy, hasta por ejemplo aquí, ¿vale? Para que puedan publicar. Entonces, ya hemos creado el foro. Y vienen y temas de discusión, por ejemplo. Impresor láser. Impresor láser, broder, por ejemplo. ¿Vale? Pongo. Las características técnicas. Y vamos a añadir otro tema de discusión, por ejemplo. Y vamos a añadir otro tema de discusión, por ejemplo. Impresora de Epson, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ya tenemos dos temas de discusión. Y cuando el alumno entre, podrá entrar en el foro. Y responde. Pues, es una impresora. Blah, blah, blah. Podría juntar un archivo, enviar el foro al comentario. Y nosotros, como profesores. Podríamos calificar, ¿vale? No voy a los comentarios de los demás. Y ponerle, por ejemplo, un 10. Es muy simple. Muy fácil. Y favorece la participación y el trabajo en grupo. Podríamos poner varios comentarios, etc. Así funciona un foro en Moodle. ¿Ok? Podríamos. 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 Gracias.